Muy buenas, hoy voy a resolver un enigma que lo fue para mí durante muchos años y que para ustedes lo es, sin embargo me han pedido que le aclare por qué la gente no se gana la lotería. Ganarse la lotería es una cosa muy difícil porque hay muchos números, entonces la probabilidad de ganársela es de millones y más, pero hay gente que se la puede ganar y uno puede saber más o menos si se la va a ganar o no y quiero poner un ejemplo antes de explicar tenía yo un amigo que él tenía una jubilación, tenía pues varios ingresos pero se gastaba una jubilación mensual en lotería, todos los días llegaba la señora que vendía la lotería le daba los resultados y él tenía una canasta de este tamaño de plástico y rasgaba la lotería y la botaba porque no se la ganaba bien. Entonces yo un día le dije, oiga Gonzalo, venga le hago un estudio, yo le pongo un estudio a usted para saber si vale la pena que siga gastando plata de lotería o que no y descubrí que Gonzalo venía a ganarse una lotería. No se la había ganado porque él estaba rompiendo algo. ¿Qué estaba rompiendo? La esfera de la disponibilidad. Me recuerdo si no estoy mal que él tenía una esfera de la disponibilidad de 700 millones pero él jugaba las grandes loterías, es decir, aquellos que juegan cinco mil, diez mil millones de pesos, pudiera haberla comprado el resto de la vida y no se la había ganado. Entonces yo le dije, vea, a usted no compre rifas, no compre apuestas de ninguna clase, no compre la lotería de manizales que tiene más o menos el mismo monto de la esfera de la disponibilidad que tiene usted. Y jueguela sin prisa, pero sin pausa. Y preciso a los meses se la ganó. No, no me recuerdo, pero pongo en el 3 o 4 meses y se la ganó. Se ganó un premio mayor. Bien. Entonces, para saber si una persona tiene perfil para ganarse la lotería, hay que analizar el karma. Si una persona tiene un karma económico de vidas anteriores, no se la gana, por mucha que compra y no se la gana. También hay que analizar un segundo factor, es el dharma. Si la persona en vidas anteriores no compartía lo que conseguía con nadie y no, todo era para él solo, aquí no tiene ninguna posibilidad de ganarse la lotería. Tiene que tener muy buen dharma. Pero fuera de eso hay que tener una esfera de la disponibilidad. Es decir, hasta cuánto se puede ganar una persona que tiene derecho a ganarse una lotería. Para que no se ponga a jugar disquebaloto y las loterías europeas y norteamericanas que son astronómicas, pues no las va a ganar nunca. Pero una última precisión. Todo el mundo que vino a conseguir plata no vino a conseguir plata mediante la lotería. ¿De qué depende eso? De cómo estaban ubicados los planetas al momento de usted nacer, cómo estaban ubicados y cuál es el planeta que rige la riqueza para usted. Para saber, ejemplo, si una persona, la riqueza de una persona está influida por mercurio, esa persona puede comprar toda la lotería que quiera, ahí tenga, no tenga karma y tenga buen dharma y tenga una esfera de la disponibilidad muy alta, no se la gana nunca. ¿Por qué? Porque él vino a enriquecerse, fue con las ideas. Mercurio es ideas. Con las ideas. Entonces, es una persona que se inventa, por ejemplo, un nuevo tipo de bombillo, o se inventa un videojuego, o se inventa una máquina y con eso se enriquece. Una persona que, por ejemplo, la riqueza para él esté regida por el planeta Urano, él va a conseguir dinero después de una ruptura amorosa. Y les pongo un ejemplo. Yo tenía un amigo que llamaba Carlos y se fue a trabajar a Estados Unidos. Le pareció muy difícil trabajar, como trabaja la gente limpiando baños y haciendo trabajos generales. Alguien le dijo, usted con esa presencia rica que tiene, dedique a la prostitución en clase alta. Que hay unas señoras que van a ciertos sitios a buscar muchachos para acostarse con ellos. Y se fue con el amigo, como para una zona rosa, y llegó una mujer muy bonita en un carro elegante. Apenas lo vio, se le arrimó y le dijo, bueno, ¿cuánto es lo suyo? Y se lo llevó, y ese solo día, creo que se ganó como 1.500 o 2.000 dólares en un solo día. El hombre dijo, este es el trabajo para mí, este es el trabajo yo. Volver a barrer calles, a lavar sanitarios o a lavar platos, no, esto es lo para mí. Y se dedicó a la prostitución, entonces le resultaba. Un día, estando él ahí en la zona rosa, llegó una limusina extremadamente lujosa. Bajó la persiana, la limusina, y era una anciana por ahí de 80 años. Recargada de anillos y de joyas. O sea, una señora multimillonaria. Y se lo llevó, y a Carlos el primer día le dio como 5.000 dólares. Entonces Carlos dijo, pues esto no me gustó mucho. Mientras le hago el amor a esta señora, me toca cantar cualquier cosa para distraerme. Porque esto no está nada bueno, pero lo que está muy bueno es lo que me paga. La señora siguió buscándolo. Decía Carlos que lo llevó para un palacio. Eso no era casa sino un palacio. Y un día se lo llevó para allá y le dijo, a los guardaespaldas le dijo, Carlos de aquí no vuelve a salir nunca. No me le dejan coger el teléfono y ustedes me responden de que él no se juzgue. Lo secuestró. Pero como ya la señora tenía por ahí 80 años, entonces le quedaba pues muy poquito esperanza de vida. La señora no tenía dolientes. Cuando la señora murió, todo eso le quedó a él. Le quedó una fortuna inmensa. ¿Por qué? Porque cuando él nació, el planeta Urano era el que regía para él la riqueza. Supongamos que una persona la rige, la riqueza para esa persona la rige el planeta Neptuno. Entonces, la plata que él haga está relacionada con el agua. Va a montar una naviera. Va a montar un sistema de transporte fluvial o marítimo. O se va a dedicar a la búsqueda de tesoros submarinos. Es decir, por ahí le va a entrar el dinero. Una persona que tenga, por ejemplo, a Venus, que sea el que determine su riqueza, él va a vivir muy acomodado y va a vivir rico porque va a unirse a una mujer que tiene unos ingresos altísimos. Y entonces, él se va a enriquecer con eso. El hijo mío le entra la plata a través de la tierra. Entonces, él no va a conseguir dinero ni con loterías ni con ningún negocio. Tiene que ser a través de la tierra. Él puede levantarse un capital en ciertos negocios, pero tiene que apuntarles a la tierra, allá donde él va a conseguir el dinero. Entonces, quede claro que para una persona saber si se va a ganar la lotería, hay que hacer un estudio de karma, dharma, esfera de la disponibilidad, y qué planeta gobierna la riqueza a esa persona. Para ver si es por lotería, o es porque se va a hacer un invento, o se va a escribir unas obras literarias, o se va a ganar un premio como el premio Nobel, etcétera, lo que sea. Bueno, muchas gracias. Estamos en Patreon. También estamos en Telegram. Y en Telegram me pueden usar como Ovidio Cardonagoras. Ovidio Cardona Cardonagoras. En Telegram y buscan la fuerza del intento y se meten allí. Bien. Los queremos mucho. Estén pendientes de los de Patreon, de la clase el día viernes a las 6. Y para el resto de personal que visitan a mi canal, el día domingo estaremos haciéndolo en vivo. Muy interesante. Muchas gracias y los quiero muchísimo.